Es el clima de inseguridad, es que algunos están aprovechando justamente el temor que hay de las personas para estar involucrados en temas de este tipo. Me parece, si sumamos a la conversación, a Carlos Pena Charolet, director de Tresed, que está aquí en esta mañana con nosotros en Meganoticias. Muchas gracias, director, por acompañarnos. Iniciando desde esta premisa, ¿qué factores están permitiendo que las extorsiones parece que van en aumento? Hay entidades donde incluso la extorsión es el delito que más se comete. Así es, como bien lo comentas, tan solo este sexenio federal del presidente López Obrador, 36,661 denuncias de extorsión. Recordemos que no todos denunciamos, hay una cifra negra en este delito del 98%. ¿Qué significa esto? Que de cada dos denuncias, de estas 36,600 que te menciono, hay 98 que no se están denunciando. Es decir, podríamos multiplicar el factor por 98, estamos hablando de casi 300 mil denuncias en lo que va, o 300 mil extorsiones en lo que va este sexenio. Lamentablemente llevamos dos meses consecutivos al alza, en septiembre se registraron poco más de 800 y en este octubre 850 denuncias, repito. Y como bien lo dices, hay estados que concentran prácticamente este delito impresionante. Mencionar solamente Estado de México, de estas 36,000 que te menciono, 13,000 son en Estado de México. Ahí hay un grave problema, más cuando empezamos a entender que muchas de estas extorsiones salen de los penales, son redes ya muy organizadas, aunque no lo queramos entender. Son redes muy organizadas que tratan de engañar, no todo es extorsión de que tengo secuestrado un familiar o algo. Hay muchas que son famosas llamadas de banco, también es extorsión. Y ya se está ampliando mucho este modelo de hacer llamadas para extorsionar o visitar a las personas para extorsionarlas. Y es esto, ¿no? Justamente que quizá cuando hablamos de una extorsión pensamos directamente en amenazas hacia las personas directamente de un presunto integrante de un grupo criminal, pero hay distintas modalidades, hay incluso los que se hacen pasar por trabajadores de compañías, de bancos, de otras empresas, y terminan sacando la información con toda la facilidad de palabra que algunos tienen. ¿Cómo podría de alguna forma combatirse eso? Si es que se está haciendo, porque viendo los números que ya nos presenta parece que no hay una estrategia definida para ello. Es que lo que pasa es que se mueve muy rápido. El problema es que cuando nosotros aprendemos que, ah, esto del familiar secuestrado ya es un invento, nos quieren sacar dinero, ya no creemos, ya no caemos, colgamos. No la cambian ahora a que te ganaste un premio, a que te hablan del banco para decirte que tienes un cargo no registrado o no aceptado, y entonces tienes que dar unos números para que puedan cambiar o borrar ese cargo, y ahí es cuando se saca la información. Se mueven muy rápido ahorita, por ejemplo, la modalidad es muchísimo, es decir, que te ganaste premios, pero para que puedas reclamar tu premio tienes que hacer un depósito de... Son extorsiones hasta pequeñas, a veces, de 500 pesos, 200 pesos, 300 pesos. No crea a tu auditorio que estamos hablando de los millones. No, las extorsiones ya son de lo que les puedan sacar, y eso es ahí donde nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son las recomendaciones? Básicamente las de siempre. Si no conoces el número, no lo contestes, o si sientes que es algo, una llamada medio extraña, medio rara, esto de que te ganas premios no es tan sencillo, ni te ganas la lotería, ni te ganas el melate, ni te ganas las apuestas. Es mejor colgar y revisar si de veras aposté, si de veras jugué, si de veras compré un boleto, voy y llamo y lo pregunto. Pero por llamadas no va a ser así. Y esto también nos lleva a preguntarnos, entonces, la forma de hacerle frente a la extorsión es algo conjunto. Me refiero a desde casa, desde nosotros mismos como ciudadanos, pero también la autoridad. Es un juego compartido, entonces, para evitar caer en ello, ¿cómo hay que reforzarlo, entonces? Cuidándonos mucho, sabiendo con quién hablamos, con quién no hablamos, y de parte del gobierno, si hay un elemento que tiene que trabajar. Hay otros países donde de plano, de plano, cuando se dan cuenta que las extorsiones vienen de los penales, cancelan las llamadas de los penales, ponen bloqueadores de señal y ya no pueden estar, aunque metan teléfonos celulares robados o de contrabando, no pueden hacer llamadas desde los penales. Es una solución mucho. ¿Cuántas veces hemos oído que las extorsiones vienen por lo general de penales del norte del país? Bueno, vamos viendo cómo está la situación. Si de veras no se puede combatir la corrupción dentro del penal porque meten los celulares, vamos bloqueando señales. Y la otra es, como otros penales lo hacen, es siempre que te entra una llamada de un penal, previo a la llamada hay una grabación donde dice que esta llamada es desde un penal de tal dirección, en tal localidad. Entonces, hay opciones de parte del gobierno federal de hacerlo, pero la mayoría está en nosotros como ciudadanos de cuidarnos. No creamos en todas estas cosas de que te ganas premios, de que te llama el banco. El banco nunca llama para pedirte datos, ni mucho menos para pedirte dinero. Hay que ser un poco más selectivos a la hora de tomar llamadas y atender personas. Y esto también lo sabemos en ciertos puntos, está hasta focalizado en grupos de edad, ¿no? Generalmente quienes caen en esto son o muy jóvenes o ya son adultos mayores. Hacia allá también habría que llevar una campaña para hacer un poco más de conciencia de lo que sucede con estas llamadas de números desconocidos. Sí, mira, la estadística te dice, o esta estadística que te presento te dice que está cayendo en todas las edades, prácticamente, sobre todo caen más en edades mayores que la gente de repente no sabe qué está pasando, se espantan porque tienen un nieto, un hijo fuera de casa y entonces no saben si es cierto o no y caen en la trampa. Pero la verdad es que está cayendo en todas las edades. El problema es que nos agarran tan en la dinámica del día, del trabajo, de la atención, que no sabemos ni siquiera qué está pasando y lo primero que queremos y lo único que queremos es resolver el problema. Entonces, si nos piden deposita 500 pesos, vamos y depositamos 500 pesos. El problema es ese. Otro también serían los bancos. Bueno, si estamos depositando hay una cuenta, esa cuenta tiene un nombre, ese nombre tiene una dirección, esa dirección tiene una persona. Los bancos también podrían ayudar mucho en ese aspecto. Pero bueno, pues es cosa de trabajar en conjunto. Carlos, esperemos que estos mensajes lleguen sobre todo para que más personas se puedan ir preparando, pero como dices, se mueven tan rápido que es una especie de carrera de ver quién aprende más rápido, si los propios delincuentes o nosotros como sociedad. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar y esperemos tener más espacios como este para tocar más temas de importancia y principalmente que más personas se estén preparados de alguna forma ante esto. Muchas gracias. Las veces que me pueden invitar, ahí estaré. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias.